Perros entrenados para detectar la COVID-19 patrulla en el Aeropuerto Internacional de Chile a partir de este martes. Este escuadrón canino es parte del método alternativo, rápido y económico del gobierno chileno para identificar a los viajeros infectados con el virus, el primero en América Latina. Gracias a la alianza entre Carabineros de Chile y la Universidad Católica, tiene una brigada biodetectora canina que no solamente es la primera de América, sino que también está dentro de las con mejores resultados en cuanto a sensibilidad. Cuatro perros entrenados pueden olfatear hasta 250 personas por hora, aseguran las autoridades. El sudor humano es la clave de este ambicioso método. Nosotros hacemos una etapa de asociación de olor, de este olor COVID con los perros inicialmente y después hacemos pruebas de evaluación de las pruebas de diagnóstica o la detección de los perros para poder determinar su nivel de sensibilidad y especificidad. Chile se inspiró en el trabajo especializado de la Escuela Nacional Veterinaria de Alford en Francia, país que también cuenta con un escuadrón canino al igual que Alemania. Solo tres países en el mundo tienen a nuestros amigos de cuatro patas luchando contra la pandemia.